Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Aquí estamos en Fútbol Picante, hoy martes 8 de marzo. Enterándonos, lamentablemente, todos lo conocimos porque trabajamos con él. Todo el mundo lo recuerda porque fue un gran jugador, un jugador de selección nacional. Una leyenda del fútbol mexicano, jugó en Tigres mucho tiempo, metió 105 goles hasta que Guiñac pasó por arriba de él. Murió Tomás Boy, fue por la tarde. Y bueno, era un gran amigo, perfeccionista, simpático, agradable a veces cuando él quería, enoja aún. Bailaba en los campos de fútbol cuando le hacían un gol o no le hacían un gol, se metía con el público, el público se metía con él. Dirigió varios equipos, el último fue el Guadalajara, vivía en Acapulco tranquilo. Y lamentablemente le vino una trombosis pulmonar y hoy murió seguramente de algún paro cardíaco. Bueno, descansa en paz Tomás Boy, un saludo a su familia, a sus hijos y a toda la gente del fútbol que hoy de verdad está de luto. Tomás Boy. Y hay gente aquí que lo conoció muy bien como Roberto Comezucco, Roberto. Jugadorazo, legendario, de una clase tremenda, elegante, una visión de cancha como pocos la han tenido. Inolvidable como compañero, ¿no? Un maravilloso personaje. Buenas noches. David Feitersen. José Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Una noche muy difícil para todos nosotros. Es difícil estar para, sobre todo, bueno, para mí en lo personal, estar aquí esta noche en el programa, hacerlo, porque tuve oportunidad apenas en el 2018 de convivir con él de manera muy cercana. Todos los días. Todo el mundial. Lo vivimos, lo vivimos, lo vivimos. Desayunábamos juntos, nos íbamos a dormir, regresábamos para ver los partidos. La aprendí muchísimo. Todavía hace menos de un año tuvimos oportunidad de cenar en una sobremesa larguísima en Mazatlán. Fue el último equipo que dirigió Mazatlán, José Ramón. Mazatlán. Mazatlán dirigió Mazatlán y realmente era un hombre que vivía de manera apasionada la vida y el fútbol. Descanse en paz, Tomás. Sí, un hombre apasionado totalmente, en tu vuelta. Sí, una gente de fútbol de toda la vida, un gran futbolista, de los mejores futbolistas mexicanos que ha habido en la historia. Claro. Un volante finísimo, un jugador de fútbol completo. Él mismo decía, ¿no? Yo podría haber jugado en Europa tranquilamente. Sí. Capitán de la selección mexicana en la Copa del Mundo del 86. Y después como técnico yo creo que al fútbol le debió un título, porque Tomás hacía jugar muy bien a sus equipos. Cuando lograba el nivel... Sí, al Morelia y al Atlas. Al Atlas lo hizo jugar muy bien también. Al Atlas también. En el Atlas hizo 70 puntos en dos torneos, lo cual es muy difícil. En Veracruz. Y en el Atlas de Gustavo Guzmán, por ejemplo, que es muy difícil hacer trabajo con este hombre. Y sin embargo Tomás hizo casi 70 puntos con el Atlas, 69, si no me falla la memoria. Y creo que al fútbol le debió un título, le quedó a deber como técnico. Yo en Rusia, que convivimos mucho con él, yo le decía en una sobremesa, sigue por aquí, este es tu camino, lo haces muy bien en televisión, ya no vuelvas al fútbol, ya cierre el capítulo. No, yo no voy a cerrar hasta que sea campeón. Y Tomás traía metido en la cabeza la idea de ser campeón y qué pena pues que ahorita 70 años realmente es una edad que todavía tienes plenitud para muchas cosas todavía. No, y estaba entero, física y mentalmente. Y mucha gente no lo vio jugar. Y hay gente que lo vio y cree que el gran Tomás Boy como jugador era aquel del 86, capitán, extraordinario. Jugó de 34 años. Su apogeo fue 8 años antes. Así es. Muchos no se acuerdan de lo que jugaba, muy por encima de lo que jugó en esa Copa del Mundo, que fue maravillosa para él, un capitán, una clase tremenda. Y paradójicamente recordarán el gol de inaugural en el Estadio Corregidora. Creo que en el 85, un amistoso México-Polonia, creo que golea el 5-0. El primer gol, un tiro libre, pero como metió muchos. Ese gol de Tomás Boy ejemplifica lo que era balón parado, pero era un jugador que en movimiento le pegaba y ponía el balón donde quería, de una visión de cancha que yo no he visto muchas veces en el fútbol mexicano. Compañero aquí de nuestro, el tiempo que estuvo trabajando, espectacular. Bueno, y Roberto lo tuvo como compañero en la vestidora, en la cancha, ¿no? Sí, sí, sí. Un líder, además. El vestidor, en la cancha, en el hotel, donde fuera, porque estaban concentrados y tenían que convivir mucho. Pero Tomás, yo lo conocí más profundamente en Rusia. Yo narré muchos partidos de Tomás Boy, porque viajábamos a narrar los partidos de Tigres. Estaba Roberto Gómez Junco, de jugador, Tomás de jugador, Barbadillo, Orduña, de Mario Carrillo. Tenían un buen equipo, dirigidos por Carlos Milog. Y bueno, Tomás después fue entrenador, dirigió muchos equipos. El último fue más clara. Irónicamente no dirigió a Tigres, ¿no? No dirigió a Tigres. Increíblemente. Increíblemente, sí. Y bueno, se adelantó Tomás Boy, dirigió a Cruz Azul, en épocas difíciles y turbulentes de Cruz Azul siempre. Nació en 1951, al 22. Sí, en junio hubiera cumplido 71 años. 71 años. Bueno, saludamos a Paco Gabriel de Anda, que está con nosotros. Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, José Ramón, Roberto, Héctor, David? Triste, ¿no? Inesperado. Una figura, Tomás, un tipo brillante. Por supuesto, como futbolista extraordinario. Muchas veces al jugador mexicano se le critica o se le criticaba de no tenerse autoestima, confianza. A Tomás siempre le sobró. Siempre le sobró. El talento para jugar al fútbol y esa autoestima que se requiere para ser figura. Coincidí con él en la televisión, bueno, como entrenador, como rival. Tenía la virtud de caerte mal. Tenía esa virtud, en ese don de caerte mal. Pero después, como compañero y conviviendo con él, las mejores charlas, de verdad, de fútbol con Tomás Boy. Por su experiencia, por el condimento que le ponía, por el personaje que era. Qué inesperado, qué triste. En una semana tan particular por todo lo que se ha vivido, esta noticia como balde de agua fría, que en paz descansa el gran Tomás. Sí, sobre todo, para la gente que lo vio jugar, como, bueno, Roberto fue su compañero, yo lo vi jugar mucho, muchísimo. Nosotros todos, tú lo viste jugar. Yo lo vi jugar también, sí, sí, sí. Para mí significa una leyenda del fútbol. Ahora, Tomás, una leyenda. Una leyenda. Yo creo, José Ramón, me tocó hace muy poco ser, Tomás me dio el honor de introducirlo, dar el discurso inaugural. Que no quiso ir. No quiso ir de inducción al Salón de la Fama, pero fueron sus hijos, fue su esposa también, estaba su familia. Y, a ver, yo, hacíamos las cuentas justamente ahí, porque me preguntaba, estaba junto al entrenador de la selección, el Tata Martino, y el Tata Martino me preguntaba, ¿por qué no viene Tomás? Y yo le decía, bueno, así es Tomás. Tomás es un tipo controversial, es un tipo de una personalidad muy, muy extraña. Así era Tomás Boy. Pero me preguntaba, ¿en qué lugar de la historia lo ponemos como futbolista mexicano? Y yo le dije al Tata Martino que entre los cinco mejores de la historia del fútbol mexicano. Posiblemente, sí, entre los cinco mejores, Tomás. Si a lo mejor exageré o... Pero yo creo que, por la calidad futbolística que menciona Roberto Gómez. Entre los cinco, entre los diez, ahí está Tomás. Ahí está, ahí está. Sí, 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 no, indudablemente. ¿Hubiera jugado en Europa, como decía... Seguramente hubiera jugado en Europa, sin lugar a dudas. Le tocó una época en que el camino a Europa no era nada sencillo. En ese sentido ya sabemos lo que generó Hugo Sánchez, porque fue un abrir el camino al mexicano. Nadie pensaba en jugar en Europa, porque es más o menos contemporáneo. Tomás un poco mayor que Hugo, no sé, seis, siete años. Pero en esa época no se acostumbraba tanto que tienes que ir a Europa. Había que triunfar en México, ¿no? Y la otra que mucha gente no lo recordará, porque jugó en Tigres 14 años. Él jugó 18 o 20 años. Me dio 105 goles. Empezó con Atlético Español, pasó por Potosino, pero juega 14 años brillantes en Tigres. El máximo goleador durante todo el tiempo hasta que se lo permitió André Piaz Gignac, pero sin ser goleador, siendo un mediocampista, un 8, ni siquiera era un 10. Era un 8 con condiciones de 10. Era un 8, 9 y 10 completísimo, pero sin ser eje de ataque, sin ser goleador. Y la otra es que jugando en Tigres en aquella época es distinto a lo de ahora. Era un equipo con muy poca vitrina a nivel nacional. Con Perónimo Barbadillo. Aquí con Barbadillo, pareja extraordinaria, grandes amigos en su momento. Pero en esa época, como que Tigres está muy lejos porque el centralismo era todavía mayor que lo que es ahora. Los Tigres ya se dieron a conocer y Monterrey ya han ganado muchas cosas. En aquella época, ¿quién es Tomás Boy? Pues es el mejor jugador del fútbol mexicano en ese momento, 78, y no lo llevan a la Copa del Fútbol, que así les fue en Argentina. ¿Quién es Batocleti? Pues un central ahí. Pues era el mejor central en ese momento, para mi gusto. Pero no estaban tanto en el escaparate por ese centralismo que creo que se ha ido mejorando en ese sentido. Ahora ya ves a Gignac y te da lo mismo que juega en México, que juega en Monterrey. Pero ese precio pagó Tomás y sin embargo, a nivel de selección, tuvo que reconocérsele la capacidad que tenía como futbolista. Sí, tenía una gran capacidad, tenía un gran toque de balón, le pegaba muy bien a Balón Pagado, ejecutaba los penaltis muy bien. Hay un gol que le hace, bueno, no le hace a Pumas, hay una jugada que hace contra Pumas que termina, me parece, Mantegaza, que es uno de los goles más maravillosos que yo he visto en la historia del fútbol mexicano. Un futbolista muy, muy completo. Y también un líder auténtico. Exacto. Es que nos vamos a los goles. Ya sé que nos fijamos antes que nada en los goles, pero si pasáramos los pases de Tomás, cómo leía el juego, la visión de cancha, pues eso, claro que no vende tanto como el gol, que es la culminación en el fútbol, obviamente. De hecho, ya en su parte final de la carrera, pues era el entrenador en la cancha. Realmente él manejaba el equipo en la cancha. Ya realmente, no sé qué decía el técnico que estuviera en su momento, pero ya Tomás tenía toda la capacidad, la visión del juego, porque era un jugador muy claro para jugar al fútbol. Muy claro. Sí, veía muy bien el fútbol. Con una técnica espectacular. Sí, lo veía muy bien. Le pegaba la pelota como pocos. Y tenía un gran liderazgo. Por eso es el jefe, ¿no? Tenía un gran liderazgo en el campo y como entrenador proyectó toda su personalidad. Yo creo que no quedó a deber nada de la personalidad de Tomás como técnico y también como jugador mostró siempre, para mí, un deseo de ganar siempre donde estaba, quería ganar. Sí, quería ganar. En todo donde estaba. Estuvo a punto de ser campeón en el partido en Seú contra Pumas. Sí, sí, sí. Y creo que lo merecía el Morelia. Que el Morelia lo merecía. Ganó Pumas dos goles a uno. Pero ese era el técnico del Morelia que lo llevó a la final contra Pumas. Se hizo un adversitario abarrotado totalmente. Luego tenía cada historia, anécdota en el vestidor maravilloso. A mí me tocaba mucho hacer reportajes de color en Morelia cuando él dirigía a Morelia y cómo se ponía, ¿te acuerdas? Se ponía una ropa que parecía Indiana Jones y desde ahí dirigía. Y un día en el vestidor le dice a algún jugador, oiga Tomás, vamos a marcar personal hoy, jugamos contra el América, hay que marcar personal a Cuauhtémoc Blanco. Es el jugador más peligroso. Y Tomás voltea y dice, mire usted, el único jugador al que se marcaba personal ya se retiró. Soy yo, era yo. A nadie se marca personal. Oye, pasaba en corto como ninguno. Volvemos a lo mismo esto del centralismo, pero los que lo vimos de cerca sabemos lo que era Tomás conectándose con Barbadillo por la derecha con Jorge García como lateral de aquellos mejores tigres de aquella época. Con Orduña. Ellos tres, es que Orduña jugaba más por la izquierda, pero esa conexión Tomás, Barbadillo, Jorge García en corto, ¿verdad? Hacían maravillas. Pero igualmente Tomás de repente levantaba la cabeza y te mandaba un trazo de 45 metros con una facilidad que a mí me sorprendía. O sea, no te esfuerzas para de aquí de en corto después pegarle así en largo. Era un excelente pasador en corto y en largo con una lección del juego que muy pocas veces se ve. Y a Balón Parado le pegaba muy bien. Y en movimiento, sí. En la inauguración del corregidor. Correcto. Que le ganaron 5-0 a Balón Parado. Sí, sí, sí. Y la gran personalidad que siempre tuvo. Sí. Ahora acá afuera, divertidísimo, muy simpático. Sí, tenía una especie que él se fabricó, una especie de personaje, Osco. Sí. Iracundo a veces. No, pero no lo era. Que peleaba. Bueno, en Rusia lo conocimos. Yo creo que a nosotros Roberto ya lo conocía. Se enojaba, bailaba. Pero ya en corto, en corto, era magnífico Don Tomás Boya. Era un gran compañero. Gran compañero. Me tocó ver... Yo me acuerdo en Rusia que desayunábamos a las 6 de la mañana y siempre llegaba y al encargado de... que era un ruso siempre le pedía dos huevos. Dos huevos estrellados. El primero antes de dormir. Porque era llegar para dormir a las 8 de la mañana después de los programas. A mí me lo encargó Roberto Gómez Junco muy especialmente en el Mundial. Me dijo, tú te quedas marca Tomás. Y pasábamos, estuvimos en aquel café Pushkin, ahora que me acuerdo, le encantaba, se quedaba hasta largas horas de la noche y platicaba, y platicaba de fútbol, platicaba de anécdotas, platicaba de jugadores. Gran conversador. No, no, no. Maravilloso. Maravilloso. Tenía buena visión para analizar el fútbol. Sí, del fútbol. Claro, muy claro. También me acuerdo el viaje a Sudáfrica, partimos de París, ¿recuerdas? Roberto iba a estar en ese avión, iba a la selección holandesa arriba y partimos, tú trabajabas, creo que en Televisa, y partíamos a Sudáfrica y Tomás, nadie le aguantaba el ritmo porque platicaba y platicaba y todos se dormían. Todos se dormían. Terminamos parados en el pasillo, él y yo y alguien más porque, bueno, no sé, 7, 8 horas parados ahí platicando fútbol, 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 no he hablado de otra cosa más que después. Bueno, vamos a pausa y volvemos enseguida. Gran jefe, las noches con ustedes fue fantástico trabajar, pero en el fútbol también me maravilló esta ciudad tan que fue anfitriona, una anfitriona fantástica en todos sus niveles. Pude participar independientemente de los horarios en muchas cosas, pero agradezco la oportunidad que me dio los dirigentes para poder estar en esta mesa compartiendo con ustedes y bueno, me la pasé bien, gracias a Dios. Bueno, la carrera del jefe Tomás Boy como jugador profesional, Atlético Español, dos años, ahí apareció justamente de extremo derecho, yo lo recuerdo perfectamente, en la época de Benito Pardo, era un buen equipo el Atlético Español, de Ricardo Brandón, 72, 74. Ya estaba Manso, ¿no? Ya había llegado Manso. Después fue al Atlético Potosí. Rico, Álvarez, Trejo. 74, 75, y después, como decía Roberto, su larga carrera en Tigres, 75, 88. Jugó en Estados Unidos. En Atlético Español coincide con Manuel Manso, jugadorazo, y años después vuelven a coincidir en Tigres, hubo una muy buena etapa, ambos jugando juntos cuando eran de lo mejor que había en el fútbol mexicano. Y en selección mexicana capitán de la selección mexicana en el 86 y gran jugador. Paco, ¿cómo recuerdas a Tomás Boy cuando lo enfrentaste? ¿Cómo lo recuerdas a Tomás? Bueno, la verdad que lo han descrito de manera impecable, ¿no? En particular me parece que lo de Roberto que además a pesar de tener un aprecio todos por Tomás, yo creo que había una cercanía mayor con Roberto, lo han definido muy bien, yo por supuesto que me acuerdo muy bien de Tomás como futbolista, no había otro que le pegar en pelota parada como Tomás hasta que llegó Benjamín Galindo. Los goles de Tomás Boy en pelota parada son espectaculares, ojalá que la gente que no lo vio jugar pueda observar la manera en que golpeaba el balón, los goles de tiro libre, espectacular, el liderazgo, era un tipo que ahí me llegó a tocar ver jugar a Manuel Manso con Tomás Boy era un deleite en esos tigres, ya los dos veteranos, aunque Tomás después fue al mundial del 86, la manera en que jugaba, ¿no? En verdad era una forma de disfrutar del fútbol, pero su personalidad y yo me quiero detener ahí, la personalidad de Tomás como jugador, como capitán de la selección, como director técnico, me lo llegué a topar dirigiendo al Atlas o al Morelia o a Cruz Azul en algún draft en Cancún o en Acapulco, iba con todo su cuerpo técnico, con los directivos, pero él era el centro de atención en la mesa, sus charlas, sus pláticas, su personalidad, era el jefe, era el jefe y tenerlo como compañero era un lujo, por todo lo que podías platicar con él, por todo lo que te podía enseñar del fútbol, a mí, cuando se fue al Atlas me invitó a trabajar con él, no se dieron las cosas y me lo recriminó, me decía, nos hubiéramos divertido mucho Paco, tenía una buena relación yo con Tomás y la manera, la manera en que podía encajar en el grupo era espectacular, para una Copa del Mundo, para algún partido como ya platicábamos de esos en el Estadio Azteca donde siempre había esa solidaridad, ese compañerismo de un líder, que solamente un líder puede tener, pero con los enemigos, con los rivales, con los equipos a los que enfrentaba, Tomás, les caía en el hígado, porque tenía esa fuerza, eso que solamente tienen los líderes, de contagiar un grupo y fortalecerlo, y al rival, tratar de minimizarlo, hacerlo menos, a los entrenadores se los comía en la zona técnica, a los entrenadores mexicanos, extranjeros, se los comía en la zona técnica, tuvo algunos encontronados con el profe Mesa, con Caicinha, y con varios más, con la puente, por supuesto, su personalidad estaba por encima de cualquier otro, y no fue campeón, lo que son las cosas, y creo que sí le terminó doliendo al gran Tomás, en verdad, una pena, una pena, que en paz descanse el gran Tomás. Sí, lo que decíamos, no fue campeón, se lo merecía, el fútbol. Y yo no sé, José Ramón, ¿por qué no dirigió a Tigres? Dirigió a Rayados, ¿no? Nunca lo llamó Tigres. Dirigió a Rayados. Dirigió a Rayados, nunca lo llamó Tigres, ni cuando era de la Autónoma de Nuevo León, de la Universidad, ni cuando pasó a ser de Cemex. No, no, no. ¿Cómo lo llamaron? Luego llegó la gran época de... Hubo acercamientos, pero no. A Monterrey sí dirigió, ¿eh? A Monterrey dirigió, sí. A Rayados. A Monterrey sí lo dirigió. ¿Y se acuerdan el sombrero con el que salía? Sombrero de... Sí, sí, sí. De golf. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Sí, de acuerdo. Bueno. Sí, sí. Yo no sé por qué no dirigió a Tigres. Yo creo que... La noticia nos tomó de sorpresa. Y el material que teníamos lo sacamos de donde fuera. Sí, sí. Y bueno, lo que hemos presentado es algo de lo que teníamos de Tomás Boyle. No, merece varios homenajes. No, pues una figura así histórica en el fútbol. Sí, a Tigres... Creo que a él no le obsesionaba dirigir a Tigres cuando era un candidato natural. En muchas ocasiones, a través de los años en que Tigres buscaba técnico, pues ahí está Tomás Boyle porque durante mucho tiempo hubiera sido el técnico más aceptado por la atracción. Así como ahora llega Bucetich con rayados que dicen por lo pronto es al que más quieren los alucinados. Entonces ahí ya llevas una parte del camino recorrido. ¿Quién sabe qué pasó a niveles directivos de Tigres que nunca se les ocurrió llamar a Tomás? Pero no era una obsesión para él cuando se sabía un candidato natural. Él jugó 14 años con los Tigres, 14 años a tope, 14 años brillantes en una época en que ciertamente los jugadores duraban menos en los respectivos equipos. Entonces era un candidato natural. O sea, si se trata de que te dirija alguien que tenga cierta identidad, pues quién mejor que Tomás Boyle. Eso era indudable. Lógico. Sí, luego también le tocó... Recuérdalo en Selección Nacional al Héctor Huerta. Sí, le tocaron dos etapas difíciles del fútbol mexicano, historias del fútbol mexicano. Por ejemplo, el Mundial del 82, él le tocó ir al Premundial, no calificó México. Sí, fue al Premundial. Honduras, ¿no? No le tocó calificar. El del 74 que también nos eliminaron en Haití, tampoco... Él apenas empezaba. Ahí empezaba, ¿no? Ahí estaba muy jovencito. El 78 sí debió ir, ¿eh? El 78 estaba... Increíblemente no lo llevan. El 78 no era titular. No, no. El eliminatorio no era. No, en Haití ni estaba seleccionado. No, no, no. No, hablo de que empezaba ahí su carrera en un momento en que no pensamos en el Mundial en él. 74, no contamos, el 78, tan era su mejor momento que fue campeón con Tigres. Antes del Mundial era campeón Tigres y él fue fundamental para ser campeón. Entonces, ahí tenía que haber ido, pero José Antonio Roca estaba empecinado con la idea de llevar un equipo juvenil. Sí, lo llevó. Entonces... No, pero además en el caso de los mediocampistas alguien que corra, que vaya y venga. Sí, que era Toño de la Torre. Toño de la Torre, Leonardo Cuella, y aprendizaba, el jugadorazo. Correr, correr todos, ¿no? Y Tomás jugaba. Dice que corren los ladrones, decía Tomás, ¿no? Él jugaba, él jugaba. Y entonces, después viene, 82, no se califica, 86, que ya llegaba con treinta y tantos años por el capitán de la selección. Lo lleva, lo lleva. Todo el proceso lo vive y como capitán de la selección. Y se vuelve también, ¿te acuerdas, Héctor, una situación un poco extraña o complicada o delicada porque había dos líderes? Uno era Hugo Sánchez y el otro era Tomás Boy. Y Hugo estaba en la época en la que triunfaba con el Real Madrid. Y estaba el Vasco Aguirre también. Estaba el Vasco Aguirre también, una selección con mucha personalidad. Pero al final del día, Tomás se distinguía, no necesitaba decir soy el líder para hacerlo. Es decir, lo era por su carácter, por su personalidad, por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de caminar. Realmente era un líder en el vestuario. Muchos jugadores de fútbol han hablado de que es uno de los entrenadores que más, con el que más aprendieron, José. Lógico. Yo lo recuerdo mucho cuando llegaba, faltaban unos 7, 8 minutos para empezar el programa, caminando con su estilo. Tomás, siempre echado para adelante, echado para adelante, sentarse, saludar, buenas noches, ¿cómo están? Oye, ¿qué te parece esto? No, no hablemos de eso, yo no pienso hablar de eso. Bueno, Tomás hacía lo que quería. Además, tuve una carrera de técnico muy larga, pero con muchas intermitencias. Sí. Pasaba periodos muy largos sin trabajar, por eso es que no era tan constante su carrera, no era como la del Tuca, que no ha parado desde que empezó. Tomás paraba dos años, paraba un año, paraba tres años, y luego tomaba un equipo y construía. ¿Sabes quién? ¿Quién lo conocía muy bien? Tomás Boromirutinovich. Sí, claro, claro. Me dio mucho gusto que en la parte final de su carrera tuvo la oportunidad de dirigir equipos grandes. Sí, con Pablo Larios. Con Pablo Larios. Con Pablo Larios. Pero ahí está con el uniforme de Atlético Español. Sí, 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 Pablo Larios. No, parece el escudo alemán, ¿no? Sí, parece el escudo alemán. Una camiseta alemana. Yo creo que era de México, sí. Correcto. Decía yo que alcanzó a dirigir al Cruz Azul y a la Jiva de Guadalajara, ¿no? Que eran equipos, perdón Paco, diferentes en cuanto al contexto que se tenía de Tomás, que tenía que salvar equipos o equipos de media tabla hacia abajo. Y, pues yo diría que no le fue tan mal después de todo, ¿no? No logró el éxito. Yo creo que él quería... Nunca se manejó con promotores tampoco. Eso es muy... Eso es verdad. O sea, no es de quedar bien con los promotores para que me consigan chamba. Ese precio lo pagaba también él, ¿no? Yo creo. Yo quiso dos trabajos... Él estaba fuera de ese... Pero su personalidad... De esa... Su personalidad le permitía... Sí, sí, Paco. Su personalidad le permitía... Su personalidad le permitía haber... Pudo haber dirigido a la América, así como dirigió Cruz Azul, Chivas, pudo haber dirigido al equipo que fuera. Evidentemente, Tigres, pudo haber dirigido a cualquier equipo. Yo insisto en su forma de ser porque tú le decías a Tomás... Al futbolista mexicano muchas veces le criticó por no creérsela. Tú le decías a Tomás, del jugador que fuera y él te decía yo. Platicabas del futbolista mexicano o extranjero en un buen momento o coincidiendo en el estudio con él un partido en Europa o de la selección o en cualquier nivel y él te decía no, no, yo. La autoestima que se tenía, la confianza que se tenía, además respaldada por su talento, ¿no? Y respaldado por su gran fútbol. Era un personaje. En verdad era un personaje, era un tipo diferente yo creo que un adelantado porque de esa personalidad yo no recuerdo a tantos, evidentemente lo de Hugo Sánchez, pero esa personalidad Cuauhtémoc Blanco y nada más, lo de Tomás era en verdad un tipo que además de lo que jugaba se la creía como jugador y después como técnico. Sí, y de lo que dice Roberto, platicando con él me dijo que en corto me dijo la verdad yo admiro mucho a Zinedine Zidane dice, qué clase de jugador. Yo me sentía un Zinedine Zidane en México pero cuando lo veo jugar es muy bueno. Eso me lo comentó también a mí, José Ramón. Me lo comentó también a mí. Y lo que decía Roberto ahorita de que su carrera de técnico no se manejó con promotores, yo hasta diría Roberto que por los promotores se entorpecieron muchas veces su llegada a varios equipos. Y dirigentes a los que les resultaba incómodo seguramente. Y te platico uno porque un dirigente de aquí de la Ciudad de México que ya no está en el fútbol lo iba a contratar y le comentó a su promotor más cercano oye vamos a traer a Tomás Boy entonces le dijo qué quieres un entrenador o un general porque al entrenador tú te puedes meter y decirle oye por qué esto por qué aquello el general te va a mandar a volar y con esa metáfora le cerró la posibilidad de ir a Cruz Azul por ejemplo hace 15 años digamos no esta última vez que estuvo sino mucho antes iba a llegar a Cruz Azul y no pudo llegar por eso. Bueno es una pena lo de Tomás y le hemos dedicado un buen tiempo porque lo queríamos mucho lo estimábamos mucho y trabajamos porque el fútbol mexicano le debe y porque su lugar a ver José Ramón en el en qué número lo colocaríamos no en el top 10 seguro y por ahí en el top 5 yo creo que en el top 5 por sus cualidades en el top 5 top 5 bueno vamos a una pausa y revisando hablamos de eso un gran líder un hombre siempre con mucho entusiasmo para ayudar a los demás siempre 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 Tomás Boy lo recordaremos como cariñosamente le decíamos el gran flaco formado en las filas del Atlético Español y Atlético Potosino Tomás Juan Boy Espinosa arribó a Tigres en 1975 equipo en el que debutó ante el América y marcó su primer gol ante Chivas claramente hecho para estar entre los grandes del fútbol mexicano un jugador de complexión delgada diestro inteligente creativo que hacía del balón su mejor amigo al tratar lo mejor que cualquier otro en el campo de juego un clásico 10 que usaba la 8 y que anotó 104 goles con el conjunto regio que lo mantuvieron como el máximo goleador del equipo por más de 3 décadas como futbolista el jefe Tomás Boy se codea con los grandes del balompié mexicano así lo demuestra la inducción al salón de la fama en el año 2019 tras sus días en la cancha trasladó su personalidad y conocimientos hacia el banquillo donde siempre fue polémico porque siempre prevaleció algo muy de Tomás Boy su pasión su ardiente pasión por el fútbol padre de Andrés de Luis Alejandro y de Claudio nos regaló su técnica exquisita en otra faceta en la de analista donde nos llenó de anécdotas de risas de peleas Tomás Boy le debe una disculpa a André Pierre Guignac para nada le debe él una a mí pero siempre nos llenó de experiencias este día nos dejó del plano terrenal una vida llena de pinceladas como solo él lo hacía genio y figura descanse en paz el jefe Tomás Boy por intentar hablar con Bora Milutinovich técnico de la selección nacional muy conocido en México jugador de Pumas yo lo vi jugar todavía cuando llegó procedente del Mónaco dirigió mucho tiempo a Pumas y dirigió a Tomás Boy en la selección nacional Bora sabemos que es muy temprano será 7 y media 20 para las 8 de la mañana allá en Qatar ¿cómo estás Bora? buenos días bueno triste por triste porque ya se nos fue el gran jefe el gran jefe el gran jefe porque bueno para mí es orgullo de que él era capitán del equipo nacional que logró este histórico resultado 86 ¿cómo era como jugador Tomás? bueno Tomás fue excepcional dentro de la cancha y fuera de la cancha y verdad siento mucho por 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 familia de pero simplemente es la ley de la vida entonces tenía pero como le dije para mí fue orgullo y me recuerdo muy bien cuando jugaba en Tigres yo era entrenador del equipo de Pumas y cuando le llamé a selección nacional él tenía 32 años hablamos con él y lo convencimos que regresa a selección porque se recuerda que él tenía un él él no estaba en campeonato mundial en 71 entonces él dice bueno la manera como hablamos nosotros en verdad fue un gran cuate pues le dije bien amete y algo que tú mantienes tu manera de jugar dentro de pesares que va a tener 35 años y entonces en la cancha fuera de cancha fue un ejemplo de para mí fue un orgullo estar con un personaje como él fue un gran capitán y hay tantas cosas que yo podía hablar pero espero que él está en el paz siento mucho por la familia de él y esperamos esperando mejor tiempo también para selección nacional donde él fue gran capitán Boronio justamente ese sí Bora buenos días Bora una pregunta ¿cómo hacías para compaginar tantas personalidades incluyendo la de Tomás en aquella selección del 1986 ¿cómo hacía Bora para lograr la paz entre Tomás Boy entre Javier Aguirre entre Hugo Sánchez ¿cómo lo hacías? bueno usted mencionó estos tres pero usted sabe que aquella selección tenía una gran personalidad pero también una gran responsabilidad de todos los jugadores que fueron conscientes que se debe hacer para dar alegría a la gente mexicana que fue facilísimo porque ellos manejaron en mejor manera posible su personalidad en el equipo tenemos un equipo con gran espíritu dentro de la cancha y esto fue diría yo fácil verdad fue muy fácil sin ningún problema porque ellos sabían qué deberían hacer por qué deberían hacer y hicieron entonces para mí fue una experiencia maravillosa porque aquel equipo de 86 fue un ejemplo como usted debe tener actitudes de la cancha fuera de la cancha bora méxico jugó su quinto partido solamente en esa copa del mundo cómo fue la decisión de que tomás boy fuera el capitán tomando en cuenta que hugo sánchez era una gran figura del real madrid en aquella época y el futbolista mexicano obviamente más conocido en aquella época y tú decidiste que tomás boy fuera el capitán cómo fue esta decisión digo yo fácil podía yo decir muchas cosas pero por respeto de todos simplemente yo quiero recordar que no solo fue tomás boy fue los jugadores el cuerpo técnico directivo y todos todos como dicen popularmente a méxico jalamos la misma dirección entonces fue muy simple la verdad fue muy simple Bora en qué lugar teníamos una charla aquí en la mesa sobre qué lugar ocupa Tomás Boy en la historia del fútbol mexicano como jugador tú has visto a muchos muy buenos jugadores mexicanos a lo largo de toda tu trayectoria lo pondrías entre los cinco entre los diez primeros bueno pienso que los números colocada quien puede poner números pero eso no tiene importancia lo único que es importante que esa generación de los jugadores de ochenta y seis logró un resultado histórico y fue tiempo como se debe trabajar aunque yo debo también recordaros que fue entrado de otra época de 95 97 también a esta generación fue ejemplar ejemplar dentro de fuera de la casa lástima que no lograron un resultado que llamó atención pero también esta generación fue da eso que no era facilísimo en dos ocasiones porque fueron jugadores conscientes que significa ser parte de selección nacional una selección que tiene más de cien millones seguidores a veces son verdades sumamente interesantes fácil y de las cosas que sucedían en equipo normalmente no es correcto hablar porque uno debe mantener respeto para todos estos miembros de selección pero también importante ser consciente que lograron las cosas que es que tenía la historia en el jugador para cómo te enteraste de la muerte de Tomás Boy y qué sensación te embargó en ese momento bueno normalmente es sensación de tristeza tristeza porque se fue antes de todo un amigo muy querido ser humano entonces pero hoy uno recibe información de toda la parte del mundo y todos los tiempos diferentes diferentes simplemente yo sabía todo lo que estaba alrededor de él de proximidad de este eso pero también hemos por es así y que Dios lo bendiga está con nosotros también Paco Gabriel de Andra que te va a hacer alguna pregunta Paco Sí, señor Bora, le mando un abrazo grande a la distancia. Esa selección del 86 que logró ese quinto partido tuvo mucho tiempo para convivir, mucho tiempo, giras muy largas que ninguna otra selección ha tenido, convivieron y pasaron mucho tiempo juntos. Sabemos lo que tenía Tomás Boy de diferente dentro de la cancha, pero ¿qué lo hacía el gran líder que le convenció a usted para darle el gafete de capitán? ¿Qué tenía en esas convivencias tan largas y extensas? ¿Qué le daba a Tomás Boy que no le daba a ningún otro jugador como para darle el gafete de capitán? Bueno, pero cuando uno habla de capital, pienso que es el grupo que escoge su capital, porque no es uno que escoge simplemente las cosas. Son, como pienso yo, muy simples. El grupo decide quién es capital y, por ejemplo, ahora hablamos de Tomás Boy, pero teníamos jugadores con mucha personalidad. Por ejemplo, teníamos Hugo, que fue un personaje excepcional, Javier. Hay tantos jugadores que podían ser capetanes por su personalidad, pero simplemente él tenía una personalidad dentro y fuera de la cancha. El ejemplo como uno debe comportarse en todos los lugares es importante. Entonces, fue muy sencillo. Bora, sabemos que te despertamos en Qatar. No me despertaron, yo me levanto muy temprano. Bueno, bueno. Bueno, Bora, esperemos que nos veamos a fin de año en Qatar. Ojalá, ojalá la vida nos dé eso, vida. Para estar en Qatar y saludarte y darte un abrazo. ¿Eh, Bora? Mira, eso no hay ninguna duda. Eso no hay ninguna duda que van a estar en Qatar. O sea, no hay duda ellos. Por ahí nos saludaremos y nos daremos un buen abrazo. Bora. Bueno, señor Ramón, no sé si lo voy a reconocer, pero bueno. Sí, sí, sí me vas a conocer Bora. Recuérdate que todavía recuerdo el boleto que me regalaste para Rusia junto a los Qataríes. Fue maravilloso. Bueno, pero creo que esto es una cosa que me da mucho gusto y tristeza al mismo momento de estar en contacto con usted. El único problema es que hoy uno puede ver todos los programas. Antes que salen el programa ya lo sé que va a pasar. Entonces, en este momento, bueno, debemos ser conscientes de que es parte de la vida. Esperamos que la situación política y todo fuera de los años se arregle y que México va a... Gracias, Bora. Muchas gracias. Un abrazo que Dios te indica. Un abrazo, un abrazo para ti. Buenos días, Bora. Gracias, buenos días. Saludos. Un abrazo. Adiós. Bora Milutinovich, que cuando se puso risueño se le entendió mejor todo. Sí, un personaje, Bora Milutinovich, que conoció bien a Tomás también. ¿Qué edad tendrá Bora? Bora tendrá cerca de 80. Es más grande, más grande que Tomás. Claro, claro, claro. No, claro que más grande. No sé si la última vez que vería a Tomás él, porque Bora, bueno, tiene rato tirado de México. Lo vimos en Rusia, hubo maravillosas convivencias con Tomás, con Bora, en restaurantes ahí en Moscú. Seguramente fue la última vez que lo vio. Seguirían en contacto, probablemente. Tiene 77 años. Nación 1944. Físicamente siempre muy fuerte, de pelo caloso. Yo me acuerdo cuando grabó... Sin duda, sin duda, por supuesto. Es una leyenda del fútbol mexicano. Además, no solamente como jugador, como técnico, un tipo que trascendió, que dejó huella indeleble en el fútbol mexicano. Por supuesto, como futbolista en el top 10, sin duda. Fíjate, Bora, que siempre ha sido muy político, ¿verdad? Bora, digo, siempre políticamente correcto. Por eso dirigió tanto tiempo en México. Y por eso está organizando ahorita allá en Qatar todo el evento, gran parte, está muy metido en eso. Siempre ha sido muy cuidadoso para lo que dice. Entonces, no se atrevió a decir en qué lugar lo pone, porque ha dirigido a otros grandes futbolistas. Pero aquí entre nosotros, ¿no? Esa selección del 86, que es recordada, con Tomás de Capitán. Estaba Luis Flores. Fernando Quirarte. Fernando Quirarte, Javier Aguirre, Carlos Muñoz, Pablo Larios en la portería. Nada más Tomás Boy y Hugo Sánchez podrían contemplarse, yo creo, entre los 10 mejores jugadores en la historia. ¿O no? De esas selecciones. Ahí ya vamos como que desbrozando, ¿verdad? Ya vamos a ver. Bueno, Manuel Negrete tuvo un gran... Sí, pero Manuel Manso, claro que lo pongo de esa estatura. Dice Paco y tiene razón Negrete ahí, Manuel Negrete. Bueno, bueno, Negrete, me faltó mencionarlo. No sé si Negrete está entre los 10, como si estaría Tomás. No, y ahí coincido con Paco, y lo dijo Bora, entras ya en lo subjetivo, ¿no? Claro, claro. Porque dices, está entre los tres mejores. Y ya te empiezo a mencionar tres o cuatro y dices, ah, pues quién sabe, ¿no? Porque en esa lista, pues tenemos que pensar en Hugo, tenemos que pensar en Cuauhtémoc Blanco. No, Rafa Márquez. En Rafa Márquez, sí. Pero Tomás, yo sí creo que está en ese grupo. Pero por ahí entra Tomás en los cinco, ¿eh? Por ahí sin problema, ¿no? Para mí entra en los cinco. Si ponemos arqueros, pues Jorge Campos, que también es una... Ah, Jorge Campos también. Pero mira, número uno, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Número dos, Rafa Márquez. Sí. Rafa Márquez por lugares donde pisaron. Sí, sí, sí. ¿No? Número tres, Tomás Boy. Yo creo que Cuauhtémoc, ¿no? También. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc Blanco, Tomás Boy. Pero ahí está Tomás. No sé si Enrique Borja por la... Bueno, en la condición futbolística no, pero por la... Fue un ídolo en el fútbol mexicano. Yo creo que después no es tan fácil, ¿no? Ya no es tan fácil. Y menos numerarlos, ¿no? Sí. Pero de aquella selección... Bueno, y no sabemos el Pirata Fuente, el Pirata Fuente que fundó en el fútbol. No lo vimos. No lo vimos. Tengo que recordarlo a Tomás Boy como persona. Tomás Boy llega a una hora y quince minutos tarde. Y como siempre, cree que su cínica sonrisa lo resolverá todo. Sus compañeros no parecen muy ávidos de escuchar las chocoaventuras que le hicieron llegar tarde. Y Tomás reacciona de la manera más adulta y ecuánime que le es posible. Estoy hablando y no te contestas. Estoy hablando, cara. A Tomás Boy le apasiona el fútbol, pero ni de cerca le gusta tanto como la hora del maquillaje. El jefe es más íntimo del espejo que el mismísimo Cristiano Ronaldo. Y disfruta como niño con el ejército encargado de hacerle ver guapo en televisión. Algunos se quedan minutos extra para ver un partido. Oh, no puede ser que marques eso. No está en su ADN. Pero el análisis de Tomás Boy no tarda en ahuyentarlos uno por uno. Cuando ya casi todos están en sus casas, Tomás sigue dale que dale obstruyendo la salida del productor. Ricardo Push se larga con un gesto que denuncia cómo habla este señor. Es más de medianoche. Hasta las cámaras desalojan el estudio y Tomás sigue ahí, sin irse a casa. Cada vez que amaga con largarse, vuelve a la carga. Ya de salida, casi olvida despedirse de la señora de la limpieza. Pero recula justo a tiempo. Tomás Boy, aquí lo vemos como arrabadillo. Fue una gran figura de los Tigres de la U de Nuevo León y de varios equipos de fútbol. Él empezó en el Atlético Español, jugó en la Selección Nacional, al lado de grandes jugadores. El abuelo Cruz, por ejemplo, que era una gran figura. Respetaba mucho a Guiñac, Guiñac lo respetaba a él. Hay un Twitter de Guiñac muy interesante sobre Tomás Boy. Murió el día de hoy y hay gente que lo conoció y jugó con él. Como el caso de Roberto Gómez Junco. Y en Selección Nacional, hace rato hablábamos con Bora, Minutinovi y Salcatar. Lo despertamos. Y ahora, no despertamos, pero nos saludamos en su casa a Fernando Quirarte. Que fue parte de aquel 1986 de la Selección de Bora. El Mundial de México, 86. Donde Tomás Boy era el capitán, pero además estaba Hugo, estaba Quirarte, estaba el Vasco Aguirre. Fernando, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué recuerdos te trae Tomás? ¿Te da tristeza que haya muerto? Por supuesto, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, buenas noches, Juan Ramón. Gusto en saludarlos a todos ustedes. Ahí en la mesa. Pues sí, la verdad fue bien curioso todo lo que pasó hoy, hoy toda esta tarde. Increíble, ya estaba hablando con un compañero de ustedes de profesión, buscando el teléfono de Andrés, su hijo, para saber cómo se encontraba. Y mira, después de media hora que estaba buscando a su hijo, me entero por las redes de esta triste y lamentable noticia de la José Ramón. Fernando, Tomás, nos decía Bora, y lo dice Roberto Gómez Junco, que jugó muchos años con él, se conocieron muchísimo, que era un líder nato y fue un líder en la selección, fue un gran capitán, tenía carácter, tenía mucha personalidad. Así lo destacó Bora y tenía mucho fútbol, ¿no? Definitivamente, definitivamente, yo creo que, eso lo comentaba hace un momento, yo el recuerdo que tengo de Tomás en lo personal para mí fue de mucha ayuda durante el Mundial, porque como ustedes bien recordarán, en aquellas elecciones estaban varias gentes de la América, mucha gente de Plumas, y realmente de provincia nomás éramos Tomás Boy, Carlos Muñoz, Pablo Larios, el hijo, el papá del Chicharito, y un servidor. Entonces, nosotros hacíamos grupo comandado realmente por nuestro capitán, ¿no? Que la verdad fue una elección que tuvo que hacer Bora decidirse por Tomás o por Hugo, y yo creo que esa decisión fue bastante acertada de José Ramón. Y la verdad, ¿qué te puedo decir? Yo tengo grandes recuerdos de Tomás, de apoyo, de mucha plática, de muchos contactos, salir a comer los domingos cuando nos daban permiso, cuando se rompía la concentración y regresábamos en la noche. Y bueno, ahora que estuve en Guadalajara, acá en Chivas, que tuve la oportunidad de verlo un poco, tuve la oportunidad de ver y platicar con él, cómo era él, ¿no? Original, con un carisma que solamente él lo tenía, Raúl. Fernando, me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo. Y sabemos, Fernando, todos el gran Mundial que tú tuviste, o sea, llegaste a aquella selección en donde en ese momento había esas grandes figuras, Hugo, Tomás, algunas otras, y te integraste maravillosamente y tuviste un Mundial inolvidable. Pero tú venías también, llegabas a esa selección como capitán de Chivas, de mucho tiempo, como capitán indiscutible. ¿No te costó a ti, Fernando, en ese sentido? Aquí está Tomás, será el capitán de todos. En ese sentido, ¿crees que te integraste desde el inicio, lo aceptaste como capitán? Claro, había una diferencia también de seis, siete años, y así sientes que fluyó mejor todo como para que ese buen ambiente de afuera se reflejara en la cancha. ¿Qué tal, Roberto? Te gusto saludarte. También tenía mucho tiempo que no te platicaba contigo. No, lo definiste perfectamente. Yo creo que el saber la autoridad que tenía Tomás, la jerarquía que tenía precisamente por esos años, pues prácticamente eran cinco años, yo tengo sesenta y cinco ahorita, Tomás nos dejó cuando tenía setenta. No, yo sabía de la jerarquía de Tomás, definitivamente a mí no me costó trabajo en lo personal. Creo que el grupo lo aceptó, y repito, creo que fue una muy buena elección de Bora. Todos creíamos y había esa incertidumbre de saber a quién se le iba a dar la capitanía, hacia Hugo Sánchez o a Tomás, y creo que en ese entonces, bueno, repito, creo que fue una buena decisión, Roberto. Y tú, bueno, ¿qué te puedo decir? Estuviste jugando con él muchos años. Sabemos las características que tenía Tomás como jugador, como persona, como ser humano. Tomás, pues era original, ¿no? Su forma de discutir, su forma de festejar, su forma de platicar. La verdad que, chicos, me viene a la mente ahorita, porque lo comenté hace un momento, ese gran centro que me lo puso como con la mano, ¿no? Con ese don que tenía de toque a balón parado, en el gol que le hizo a Bélgica. La verdad, me acuerdo de ese centro de Tomás, ¿no? Y también me acuerdo de ese gran gol del 5-0 contra Polonia en la inauguración de la corregidora. Hola, Fert, te saludo, con mucho gusto. Es lo que te iba a comentar, estaba viendo el gol ahorita contra Bélgica. Él hace, cuando va a ejecutar el tiro libre, hace una pausa, como no sé si tú le hiciste una seña o él ya sabía dónde localizarte. El caso es que te pone la pelota prácticamente para que tú hagas un gol casi igual que el que hiciste en la final con Chivas, ¿no? Así es, Héctor, así es. Es igual. Haz de cuenta un centro similar. Yo siempre lo he dicho, es una... La verdad, así lo he dicho, es una copia. Quien lo ha visto, es una copia al carbón, el gol que hice contra Chivas también en la final. Y sí, era una jugada, era una jugada, Héctor, bien lo comentas, era una jugada que entrábamos 5 al remate y entrábamos en escalera, estábamos numerados, 1, 2, 3, 4, 5, una vez el uno era Javier Aguirre, otra vez el uno era yo, o era otro, o era Félix Cruz, pero éramos 5 los que íbamos. Y en ese, a mí me tocaba ir atrás de Javier Aguirre, que es el que me quita el jugador de adelante, pero Tomás ya sabía, ya sabía a dónde entrábamos y quiénes entraban. Era una jugada que normalmente la practicábamos en los entrenamientos. Muy bien, te quiere preguntar, Paco Gabriel, que está con nosotros también, algo, Fernando. Sí, con mucho gusto, Paquito. Sí, Fer, un abrazo, un abrazo a la distancia. A ver, el señor Bora dijo que el grupo eligió a Tomás Boy y tú directamente dices que fue el señor Bora el que lo eligió. Bueno, evidentemente por estar Hugo Sánchez, se toma una decisión complicada y difícil, ¿no? Y le terminan dando el gafete a Tomás. ¿Qué era Tomás para el grupo? Porque era un grupo con gente, ya lo dijimos, Carlos Muñoz, Javier Aguirre, estabas tú. Luis Flores. El propio Félix Cruz, gente de reconocida capacidad. ¿Qué tenía Tomás que lo distinguía de los demás? No, bueno, mira, si fue él o fueron los jugadores, o fuimos los jugadores, la verdad ya los años han pasado, y no me acuerdo sinceramente, pero yo creo que pudo haber preguntado en forma individual también, o en forma global, ya no me acuerdo, pero lo que sí te digo que fue una decisión acertada. ¿Qué tenía? Bueno, ¿qué tenía? Simple y sencillamente tenía liderazgo, tenía personalidad. Tomás, no recuerdo, Roberto lo ha de conocer o saber más, creo que también era capitán en, o era Batoclec y no lo sé, en Tigres. Pero bueno, Tomás tenía eso, y además tenía la experiencia. Acuérdate que hay mucha gente que criticó a Bora, el por qué lo llevaba 34 años a Tomás. Y yo creo que Tomás, pues lo demostró, su llamado con ese fútbol que tenía, ¿no? Con esa calidad que tenía, y sobre todo con esa experiencia. Entonces, te puedo decir, Paco, que tenía una gran experiencia y un gran liderazgo ante todos los que lo respetábamos, ¿no? Que estábamos abajo de él, ¿no? Fernando, buenas noches. Fernando, te quiero preguntar, tú también fuiste rival de él en la cancha de juego. ¿Era difícil marcar a Tomás? David, ¿qué tal? Dice un saludarte. Bueno, cuando siempre es difícil marcar a un jugador con la calidad que tenía, que tenía Tomás. O sea, Tomás era un jugador que con balón controlado desbriblaba fácilmente. Y con esa, imagínate, con esa compañía que tenía, compañero de ahí, de Roberto, el mismo Barbadillo, la verdad era un Tigres en el tiempo de Carlos Miló. Era muy peligroso, ¿no? El equipo era un gran equipo. Y Tomás, todos lo sabemos, ¿no? La calidad individual que tenía como jugador, no por algo, este, bateó un récord ahí en Tigres que ya fue superado por Guiñac, pero será recordado, muy bien recordado, por toda la afición de Tigres, por la selección de México y por todo el fútbol mexicano. Entonces, claro, Tomás era un jugador con la pelota controlada que te causaba muchos problemas a uno como defensa. Fernando, gracias por habernos contestado. Muchas gracias por tus conceptos. A Tomás Boy y esperemos que la pases bien, Fernando. Gracias, muchas gracias, Fernando. Al contrario, José Ramón, gracias a ustedes. Un saludo a todos los que me den a ustedes, a toda la familia de Tomás Boy y a sus hijos. Les mando un fuerte abrazo a todo el panel. Gracias, Fernando. Fernando Pirante. Pero en esta celebración lo que yo me acordé es de que muchos medios de comunicación han estado diciendo que mis delanteros no se pasan la pelota. Entonces me puse a bailar así como diciendo, pues, no se pasan la pelota, pero la realidad es que el tercer gol se pasaron muy bien el balón. Y es una forma de expresarme. Después, quise jugar un poco con el público al final, pero siempre hay uno, dos o tres que me empezaron a insultar a mí y a mis hijos. Entonces, lo que le dije, oye, ¿por qué me insultas? Pues, pásate de este lado. Entonces me fui a caminar para ese lado, pero no lo dejaron pasar los policías. Entonces... Bueno, las sanciones para Querétaro, cambiando el tema. La Comisión Disciplinaria dice, pierde el partido por marcador de 0-3 de Querétaro frente al equipo Atlas. Jugar un año como local a puerta cerrada, son algunas de las sanciones. Inhabilitar actual administración cinco años, o sea, están fuera del fútbol, los que eran promotores, Dreyos Greg Taylor y algunos más. Manuel Velarde, Gabriel Solares y Adolfo Ríos, que es una... Bueno, el grupo de animación está impedido para asistir en tres años a los partidos de local. El grupo de animación, por llamarle, ¿eh? Sí. El grupo de animación, por llamarle. Esa es la resistencia, ¿no? Por él a la venta, el club, antes de la terminación del año 2022, el grupo de Han tiene que poner a la venta el equipo y además hay una sanción económica de 1.5 millones de pesos. Vamos a escuchar a John DeLuisa, presidente de la federación. Existe así como una sensación general de que sí hubo muchas medidas, que sí se aplicaron sanciones severas, incluso por encima del reglamento que tú mismo señalabas en la mañana. Pero queda esta sensación de las barras. ¿Qué va a pasar con las barras? ¿Por qué no se llegó a una conclusión más severa en el caso de las barras? Las medidas que se están tomando son muy importantes y no habría más que preguntarle a los organizadores de estos grupos de animación, de las barras, de las porras, cómo las ven. Yo creo que el hecho de que, por un lado, se prohíban los viajes es una sanción muy fuerte para los grupos de animación. Hay muchos de ellos que viven viajando cada 15 días que no les toca de local, se organizan y viajan. Entonces, el prohibir viajar para evitar cualquier tipo de encontronazo o cualquier tipo de producción de violencia como la que vivimos el sábado pasado o unas menores que hemos visto en el pasado, creo que ese es un duro golpe y que nos va a ayudar muchísimo. El que tengamos una suspensión de tres años a un grupo de animación que cometió yo actos barbáricos como los del sábado, creo que también deja un precedente muy claro. ¿Cómo se llegó a la conclusión de sancionar a unos, pero digamos que la afiliación queda libre todavía? Dándole prioridad a los jugadores y a las jugadoras, Héctor. En el entendido de que si se desafiliaba al equipo y si la sanción era tanto para la administración actual como para el tenedor del certificado, porque no se había perfeccionado la compra, no se había liquidado, se pudo haber hecho eso, pero entonces hoy tendríamos, pues imagínense, el primer equipo, el primer equipo femenil, las fuerzas básicas, hoy ya tenemos sub-17 femenil, desde la sub-13 para arriba hasta la sub-20 varonil, utileros, cuerpos técnicos, administradores. Entonces, lo que se decidió, que me parece que fue una decisión muy bien estructurada por el presidente de la Liga MX y aceptada unánimemente por todos los clubes, se decidió sancionar al administrador actual, a este grupo que operaba hasta ahora al Club Querétaro, a estas cuatro personas, inhabilitándolas y pasándole la responsabilidad de, porque esta es la parte importante, la responsabilidad de los pagos de los jugadores, jugadoras y de toda la operación, la está asumiendo el tenedor del certificado. El castigo de Querétaro de un año de no jugar, como local, con puertas abiertas. ¿Esto qué pasaría si el equipo se vende? Porque también una de las decisiones que tomaron es que el tenedor del certificado de afiliación tiene que vender el equipo. ¿Qué va a pasar con el comprador, digamos? Se lleva el castigo. Ese castigo está en la franquicia y si alguien se lleva la franquicia, se lleva el castigo. ¿Y se lo podría tener en Querétaro mismo o en cualquier otra plaza se lleva el castigo? Así es. Difícilmente se quede ese club en Querétaro. Muy difícilmente. ¿Cómo erradicar esta sensación de terror, de miedo, que ahora pueda permear en la sociedad mexicana como para no llevar a la familia al fútbol? Y el fútbol tiene que seguir siendo un espectáculo familiar. Totalmente de acuerdo, Héctor. Y creo que podemos hablar de dos cosas. Por un lado, castigos y por otro lado, control. El castigo, aunque nada más estuvieron involucradas las barras de Querétaro y de Atlas, como bien dices, obviamente la de Atlas en mucho menor medida, la Comisión Disciplinaria sancionó a estas dos barras. Pero la Asamblea General de Dueños de Clubes de Liga MX sancionó a todas, prohibiéndoles viajar. Con este control de los fan IDs, más el no permitir el viajar a los grupos de animación y también cómo lo vamos a controlar, perfecto, tú no puedes viajar. Viajas, primero, no lo voy a hacer, no me conviene. Realmente, ¿qué pasó? Lo que todos vimos, lo que ustedes hoy concluyeron, esa es realmente la verdad histórica de este caso. Nosotros no podemos ocultar los videos, Héctor. No podemos ocultar los cuerpos prácticamente sin movimiento y viéndolos como aún sin movimiento eran brutalmente golpeados. Eso no lo podemos ocultar. La cifra que nos dieran, esa es la que íbamos a reportar. No podemos aquí, la maravilla de la comunicación o de las redes sociales en el momento que vivimos el día de hoy, no permite ocultar las cosas. No es algo que estemos acostumbrados a ver y por lo mismo no podríamos ocultar. Si hubieran sido los 17 muertos que se comentaba al principio, pues eso hubiéramos aceptado, lo que las autoridades nos hubieran dicho. Afortunadamente esa cifra de 17 ya hoy quedó desmentida y no tenemos otra cifra oficial más que la del gobierno de Querétaro, en donde de los 26 personas que fueron ingresadas en el hospital o en los hospitales en Querétaro, 25 ya salieron, uno sigue y sigue grave. Creo que en ese sentido la gravedad de los pacientes, las autoridades siempre lo aceptaron y así como por un lado pudieron haberse recuperado, pues por otro lado, tristemente no se hubieran recuperado. Creo que nos hubieran dicho lo que hubiera pasado. ¿No te parece un hombre? Las palabras del presidente de la Federación, John de Luisa, que andaba de viaje por Europa y tuvo que regresar, acaba de llegar a Europa. Cuando le dijeron pasa esto, tomó el regreso. Y bueno, Paco, ¿cómo crees que actuó la Federación? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? ¿Le faltó más énfasis en algunas cosas, sobre todo en las barras, restringir las barras totalmente, fue tibia, fue dura, fue ejemplar? ¿Utilizaste una palabra con la que yo me quedo, José Ramón, tibia? ¿Tibia? Tibia. Le faltó, sí, le faltó contundencia para un momento tan complicado, tan difícil, para mí el momento de violencia más fuerte que se ha vivido en el fútbol mexicano, les faltó contundencia no solamente a la Federación, también a los clubes, porque los clubes tienen voz y voto. Por ejemplo, el licenciado Miquel Arriola no es el que toma decisiones, sí los dueños de clubes, y en todo caso también el presidente de la Federación. Les faltó contundencia, fueron tibios, porque el tema de que no viajen las barras visitantes ya había sucedido, ya había sido una decisión que se tomó en determinado, hace algunos años. Eso no trasciende porque para delinquir los grupos subversivos que alteran el orden pueden reunirse dentro del estadio, entrar no juntos, entrar en diversos grupos y reunirse dentro del estadio. Así lo llegaron a hacer y por eso siguieron sucediendo temas como los del Estadio Jalisco cuando golpearon a los policías, en San Luis, en Monterrey, en Querétaro. No, no, para mí es una decisión simplemente para tomar tiempo. ¿Por qué? Porque México está por calificar el Mundial de Qatar y México va a organizar el Mundial del 2026. Para mí la FIFA habló con la Federación, les dijo, señores, esto no puede ser y están tratando de resolver muchas cosas en poco tiempo. No, creo que se quedaron a medias. Era un momento por parte de ellos para marcar un antes y un después. Ahora, José Ramón, y seré breve y termino mi punto. También está la parte de la sociedad y la parte de la gente de fútbol donde nos debemos incluir todos porque estos delincuentes no pueden cambiar el rumbo del gusto y de la práctica familiar por ir a un partido de ninguna manera. Yo creo que todos tenemos que entender que los antecedentes recientes nos ponen en una situación en donde tenemos que ser todos ejemplares, todos, los directivos, la gente de seguridad, la gente que vamos a los estadios y no que esto pase inadvertido y que dentro de uno o dos años se nos olvide lo que sucedió. Por parte de la federación tibia, tibia su reacción. Muy bien, Paco, muy bien. A ti, Roberto, ¿qué te pareció? No, evidentemente insuficiente, ¿no? Una parte de la entrevista que realizó Héctor con John de Luisa para mí deja muy claro el meollo del asunto. Dice, no, claro que les afecta a los grupos de animación que insisten en llamarles así, eso ya me parece ridículo. Claro que les afecta, pregúntales si no les afecta. Ahora resulta que hay que preguntarles a las barras, a las barras no hay que preguntarles nada, hay que erradicarlas por completo. O sea, me parece increíble que no se haya hecho eso desde el sábado. Esa es la primera medida. Primero, erradica las barras. Las barras no pueden existir como funcionan en el fútbol mexicano en ninguna plaza, ni de locales, ni de visitantes, en ningún estadio. Y después sí voy a creerte lo que sigas decidiendo. No lo hacen porque hay intereses económicos atravesados de las diferentes barras con los distintos clubes. Entonces, temas económicos no se meten a tocarlos. Hago como que me enojé, va todo contra Querétaro que por supuesto hay que sancionarlo. Y hay gente que pide, en lugar de un año meterles tres años o desafílialos. Entonces, el problema es el Querétaro. Realmente no están entendiendo lo que sucede. El problema es la violencia en el fútbol mexicano que no han sabido atacar desde hace mucho. En la federación, ya no digamos otras autoridades, pero en la federación no ha sabido acometer ese problema. Y aquí era ineludible decir, por lo pronto para sentarnos a platicar están fuera las barras. No lo hicieron. Increíblemente. Era el momento justo con lo que dice Roberto de marcar un paso duro. Fuera las barras del fútbol mexicano. Vamos a pausa. Y segundo, el anonimato con el que se manejan estos grupos de animación o barras que al final abusan del nombre grupo de animación para perpetrar delitos. Y si vemos, digamos, experiencia internacional, de esta forma fue que Inglaterra pudo resolver su problema en los años 80 y hoy estamos hablando que duplicó la asistencia de los buenos fans en estos años de 15 millones al año a 30 millones al año siendo la liga número uno hoy en valor José Ramón. ¿Por qué no erradicar por completo las barras no solamente en condición de visitante? Alberto, mira, lo queremos hacer preservando la oportunidad que tienen los fans de apoyar a su equipo en un esquema junto con el club. Pero aquí los malos se van a terminar yendo. Primer paso de credencializar a través de lo digital a los grupos de animación es generar esta gran base de datos que nos permite tomar otras decisiones y sin duda el siguiente paso en el corto plazo es abrir esto a todos los aficionados. En teoría, los actuales, los que eran los factores dirigentes del Querétaro que ya no son, pasaron por un proceso de revisión y certificación hace apenas dos años. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo haya cambiado esta situación y no se hayan dado cuenta el tipo de, no sé, el tipo de personajes que llegaron al fútbol y cómo lo manejaron? Esto es la razón, José Ramón. Esta directiva había estado cumpliendo su labor, había sido y era difícil encontrarlo, José Ramón, con toda la experiencia que tú tienes, era difícil encontrar grupos solventes que pudieran invertir, pero además sostener lo que implica la operación de un club desde sub-13 hasta sub-20 con un equipo femenil, también con sub-17 y el equipo mayor aquí derivado de la investigación que hicimos a fondo desde el sábado de qué fue lo que pasó paso a paso, su gran error José Ramón fue de apreciación y de valoración objetiva de una empresa que les prestaba el servicio de seguridad privada. Tuvieron un muy mal criterio para escogerla. ¿Crees que las medidas de hoy vengan más por los intereses deportivos a mediano y largo plazo o por los económicos a corto plazo? Mira, yo creo que por lo primero José Ramón porque sí estuvo en la mesa el tema de la desafiliación y desafiliar implicaba primero en lo deportivo distorsionar sobre todo la competencia abajo por el tema de las multas iba a ser injustamente quitado un escalón e iban a bajar todos los equipos un escalón en el tema de su cociente pero a mí lo que me preocupaba de sobremanera era interrumpir los procesos deportivos y no pagarle a los jugadores no queremos repetir las desafiliaciones tan desastrosas en efectos que fueron por ejemplo Veracruz bueno Miquel Arreola anunció esta entrevista por la tarde ¿qué opinas de las sanciones David? Mira José Ramón yo creo que yo la verdad estoy decepcionado porque creo que finalmente el fútbol mexicano tenía una maravillosa oportunidad para generar un gran cambio y entender que el problema no era privativo de Querétaro y de Gallos Blancos de ninguna manera el problema es un tema de violencia que se ha ido acrecentando en los estadios y que lo han dejado crecer crecer y crecer más todos los días había que terminar estoy de acuerdo con Roberto había que erradicar exterminar perdón la palabra a las barras yo no entiendo qué tienen que hacer las barras en un estadio de fútbol tenemos que recuperar ¿tú te sientes seguro en un estadio de fútbol? no, no, no yo te lo dije ayer José Ramón yo antes iba al fútbol desde que iba con mi padre íbamos los domingos a divertirnos en un espectáculo familiar y luego llevé a mis hijas también pequeñas algún partido en CEU pero en este momento yo no voy con mis hijas al estadio de fútbol para nada y si una de mis hijas me dice voy a ir con mi novio con tal persona en el estadio de fútbol en México le digo no vas es decir no, no es un lugar para llevar una familia a ver doctor Bota hoy se habla de inclusión de tolerancia y se le prohíbe a la gente ir al estadio no a la gente sino a los ricosos a las barras pero el gran atentado que hicieron los integrantes de la porra del Querétaro además de ser a los aficionados del Atlas que lo lastimaron de manera brutal y diría yo que hasta con instinto homicida la parte de eso de ese daño que hicieron yo creo que lastiman mucho el ánimo de la gente por ir a llevar a sus hijos al fútbol lo lastiman mucho es un golpe fuerte fuertísimo porque tú como padre de familia o madre de familia que ves esto dices no al último lugar que te llevo es al estadio no te llevo y siempre el aficionado joven o niño que está en el estadio es el aficionado del futuro estás perdiendo a la clientela del futuro eso es terrible lo que hicieron ahora la mejor la mejor determinación hoy la tomó Grupo Orlegui con Alejandro Yragorri ya anunció que va a credencializar a todos sus aficionados como lo hizo tan rápido David bueno no lo sé lo anunció incluso antes de la hora de prensa habrá tenido información privilegiada pero me parece que es una buena determinación hacerlo con Atlas perdón José Ramón si Paco no si yo yo es que bueno no sé cuánto tiempo nos queda para la pausa pero yo yo creo que a partir de de lo que vimos hay detenidos hay detenidos y que creo que tienen que ser sanciones ejemplares si que nunca antes hayamos visto los detenidos que además están ahí los rostros de la gente que se involucró son una parte faltarán otros pero si se les castiga como se tiene que castigar de manera severa como un hecho inédito porque no ha sucedido jamás no hay ningún antecedente de rijosos con consecuencias por ese lado la ley estaría cumpliendo en su parte yo creo que como aficionados al fútbol tenemos más para terminar David como aficionados al fútbol no nos debemos de alejar de los estadios de ninguna manera sería un grave error sería un grave error hay que comprometer a las directivas a la federación y a la liga para que nos den garantía a los que seguimos insistiendo en buscar que el fútbol sea un ambiente familiar cometeríamos un grave error si nos alejamos de los estadios no, no, no ese no es el camino pero Paco lo estás pidiendo tú exactamente le estás pidiendo tú a la ley que la ley sea un poco más profunda o sea realmente una ley importante yo estoy pidiéndole a todos no, 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 no hablas de los rijosos que los rijosos de Jerétero pero eso no está en manos del fútbol pero, pero sí, en manos de la ley correcto en manos de la ley sí pero lo que está en manos del fútbol no lo hicieron no, no a ver, no, no, no la ley tiene que cumplir y quien está detenido lo tienen que refundir en la cárcel por lo que cometieron bueno la gente de fútbol las directivas la federación y la liga tiene que proteger al aficionado pero no nos podemos alejar de los estadios estamos de acuerdo de ninguna manera sí, pero comentaríamos un grave error mientras la federación no garantice tu inseguridad por supuesto que aléjense del estadio aléjense del estadio mientras no les garantice esa seguridad y en ese sentido lo de la credencialización me parece indispensable sería maravilloso aspirar a un fútbol del futuro en México en el que en cada estadio tú sepas todos los que están en el estadio en dónde se sientan y quiénes son llegar a eso oye lo vimos y para mí fue sorprendente en Rusia lo vimos hace cuatro años en Rusia te tomaban una foto y sabían quién eras y dónde te sentabas no, llegar a eso a que todo el que se siente en el estadio sepas quién es dónde está y entonces sí que vuelva la gente pero Paco ya que te garantiza a la entrada del estadio y listo no, de acuerdo ahora Paco mi labor no es ir a pelearme con las parras bravas ni a imponerme un estadio familiar las autoridades del fútbol me lo tienen que garantizar que yo voy a ir a un partido de fútbol y voy a regresar sano y salvo te lo tienen que garantizar te lo tienen que garantizar porque todos los directivos todos los directivos conocen a los rijosos todos los directivos saben quiénes están en las barras y hay algo extra que yo quiero decir los medios de comunicación tenemos que ayudar al fútbol a salir de este bache tan sucio y tan feo vamos a pausa y regresamos los medios de comunicación no tenemos que decir la verdad la verdad nada más no te pierdas Hot Pics y ESPN presentado por Caliente.mx todos los días dentro de SportsCenter a las 9 pm cada 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y el desarrollo íntegro como persona en el Día Internacional de la Mujer nos sumamos homenajeando a deportistas que cambiaron y siguen cambiando el juego te invitamos a ser parte alentemos la equidad ¿te imaginas hacer algo que nadie había hecho antes? ¿te imaginas cuántas veces le dijeron esto no es para ti? dicen que el deporte está cambiando que se ganaron mucho más que partidos que hoy las negativas quedan tapadas por los ruidos de los motores que hoy se puede ganarlo todo elegir ser madre y volver por más en lugar de decir que el deporte está cambiando digamos que ellas están cambiando el juego en esa misma versión de los Juegos Olímpicos también gana el oro en mixtos dobles además de sus hazañas en los olímpicos conquistó 5 títulos de Wimbledon disputó 11 finales del torneo la última de ellas a los 41 años de edad actualmente sostiene el récord de ser la tenista de mayor edad en ganar un Grand Slam con 37 años y 296 días la zona caliente es patrocinada por caliente.mx más acción más diversión listos los partidos de vuelta para los octavos de final en la Champions League regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito te pasamos a nuestros favoritos el PSGF triunfa ante el Madrid el Manchester City le gana al Sporting de Lisboa si apuestas 400 pesos a esta combinación cobrarías hasta 1246 pesos caliente.mx más acción más diversión esto fue la zona caliente si juegas con nosotros juegas con fútbol picante Tomás Boy irradiaba confianza esa de alguien que va de frente y no tiene miedo a caminar su personalidad irreverente retó a más de uno en la vida y en el fútbol nació un 28 de junio de 1952 en la Ciudad de México para estar ligado desde muy joven al balompié nacional como jugador fue uno de esos grandes con calidad e inteligencia en el terreno de juego su camino comenzó en el Atlético Español donde debutó en 1972 dos años después su calidad lo llevó al Atlético Potosino donde duró solo un año porque el equipo de Tigres decidió ficharlo y ahí se consagró como titular indiscutible en la temporada 75-76 fue campeón de Copa a la campaña siguiente levantó su primer título de liga al derrotar a Pumas tres goles por uno disputó las liguillas del 78 al 80 y en la campaña 81-82 ganó nuevamente el título de liga con los felinos con el equipo de sus amores se volvió jugador histórico anotó 104 goles para convertirse en el máximo goleador de la institución hasta la llegada del francés André Pierre Guignard quien lo destronó hasta el 2019 con selección nacional fue el capitán de México disputó el mundial de 1986 como titular en todos los encuentros hasta jugar los cuartos de final contra Alemania como entrenador fue polémico comenzó dirigiendo al San José Airways de la MLS después emigró al Tampico Madero para seguir su trayectoria en Querétaro Veracruz Morelia Monterrey Puebla Atlas Cruz Azul Chivas y Mazatlán el último equipo al que dirigió muy a su estilo trascendió en esta etapa su carisma irreverente con la forma tan peculiar de celebrar los goles y triunfos que fue denominado el baile del jefe atrayendo las miradas de la afición padre de familia esposo amigo y compañero en ESPN Tomás Boy parte a los 70 años de edad y deja una huella imborrable en el fútbol mexicano y en el corazón de los que tuvieron la fortuna de conocerlo descansa en paz el jefe Tomás justamente en la plaza del Kremlin que hoy la se podría hacer por supuesto pero que se hizo en el mundial de Rusia y lo recordamos a Tomás Boy que era iba adelante decía vámonos a desayunar ya pero de todas formas grabó el promocional y voy a la fight caminando como un militar ruso y lo grabó feliz Tomás aquel promo lo recordamos porque el tiempo que llevó grabarlo y Tomás así como lo ven ahí lo disfrutó al máximo y lo vamos a recordar con esa sonrisa con ese buen humor que siempre tenía esa forma que tenía de bailar y de clavar como una bandera o un destaca sí, de acuerdo lo vamos a extrañar a Tomás como lo recuerdas en Rusia un gran amigo toda la vida sí, claro hace poco hablé con él jugador técnico tenía mucha ilusión de ir a Qatar también también no se retiraba como entrenador apareció en la última todavía tenía estaba buscando entrenador apareció en la órbita del San Luis pero bueno apareció su nombre ahí entre los candidatos no de ese equipo de varios equipos él quería ser campeón y buscaba ser campeón y quería seguir su carrera de técnico vamos a ver ese gol a ver si Roberto Roberto se acuerda de él ese es el gol de en CEU José Ramón de un Mantegaza vean la jugada de ah la final final de 78 sí nada más y el pase sí el gol es de Barbadillo ah Mantegaza Mantegaza claro ahí está sí pero la jugada de la Sintomás Tigres había ganado 2-0 la ida y la vuelta esta fue un empate a uno aquella final previa esa semifinal al mundial de 78 este es final final semifinal había sido contra Cruz Azul qué bueno que tenían ese gol guardado en la biblioteca porque vale la pena verlo sí la jugada de Tomás la jugada de Tomás como se quita y era el Pumas ¿y era el Pumas de quién de Cabiño sí era el Pumas de Cabiño que perdió algunos seleccionados porque aquellos Pumas previo al mundial de 78 no jugaron Hugo Cuellar no sé si Toño de la Torre algunos López Arsa probablemente pero Tigres era un equipazo y Tomás figura inconmensurable y vemos mucho porque así es el fútbol y se seguirán viendo los grandes goles de Tomás pero Tomás era un pasador como ninguno o sea sí vemos los goles claro maravilloso pero él era más que un gran anotador era un jugador de toda la cancha extraordinario así es qué pena por él por la familia un abrazo a toda la familia un abrazo a toda la familia por supuesto porque Tomás si algo quería en la vida y nos lo dijo siempre los hijos los adoraba claro siempre hablaba de los hijos de la era plática constante de sus hijos sí hace poco tuvo una polémica en el estadio de Chivas cuando él dirigía el Guadalajara con André Pierre Guignac hoy Guignac ha enviado un mensaje a través de redes sociales la verdad muy profundo reconociendo que Tomás es el mejor jugador en la historia de Tigres que lo admira y obviamente lamentando su fallecimiento habla bien de Guignac y yo creo José Ramón que el fútbol mexicano tiene que hacerle un homenaje a Tomás no sé si Tigres tenga que hacérselo si la selección mexicana pero alguien tiene que hacerle un homenaje a Tomás o quizá la selección mexicana no sé si por los dos por los dos claro cuéntanos alguna otra anécdota Roberto no bueno no es que hay tantas que no se me ocurre no 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 pero yo te puedo decir que como jugador lo admiré plenamente era mucho mejor técnico también de lo que la gente cree lo que pasa es que nos vamos a los títulos ganados coincido con Héctor el fútbol mexicano quedó debiéndole un título a Tomás yo creo por ejemplo yo creo que se lo debe también a Rubén Omar Romano de esos técnicos que dices han dirigido han tenido grandes campañas saben dirigir no han ganado pero eres campeón no eres campeón y lo medimos bajo ese simplismo Tomás es mejor técnico era mejor técnico que muchos que sí ganaron títulos y después como compañero bueno pues es otra cosa sí como compañero como amigo inolvidable inolvidable Tomás Paco algo para terminar sí el tema del homenaje el tema del homenaje no somos muy dados en México a reconocer la trayectoria de figuras como Tomás por supuesto que Tigres me parece que lo va a hacer y también lo tendría que hacer la Federación Mexicana de Fútbol porque se lo merece Tomás por todo lo que ha sido por el personaje que fue porque es una leyenda del fútbol mexicano y estoy seguro que ese homenaje se lo van a hacer pues estamos de acuerdo contigo Paco gracias David ya terminamos sí José Ramón buenas noches José Ramón le reiteramos un abrazo a toda la familia a Andrés en especial que ha pasado momentos complicados los tres muchachos perdieron a su madre hace poquito tiempo hace dos meses y ahora pierden a su papá momentos difíciles para la familia hoy sí momentos difíciles yo Tomás lo traté y lo quería mucho narré muchos partidos de él lo vi jugar muy bien al fútbol muy bien hasta el 86 en el mundial que fue fantástico buen amigo buen compañero agradable en las conversaciones polémico gran conversador gran conversador en las cenas que teníamos que tenemos ojalá sigan no me invitaste pero acá platicamos mucho con él nuestro más sentido pesa la familia de Tomás Boy y que pasas casi un abrazo a todos buenas noches a todos la verdad que para mí siempre fue un un señor que que le voy a agradecer toda la vida un gran líder un hombre siempre con mucho entusiasmo para ayudar a los demás hoy no se va simplemente un gran jugador o una leyenda del fútbol sino se va un gran ser humano siempre 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 Tomás Boy lo recordaremos como cariñosamente le decíamos el gran flaco las noches con ustedes fue fantástico trabajar y bueno